En mi arte, yo me veo reflejada como una catarata de agua que cae y golpea al caer, pero si ves en mis olas vuelven a subir, así llegaré a subir porque tengo fe en Dios que Él me ayudará a salir de cualquier circunstancia. En los árboles, con corazones, es el amor que tengo para mis hijos que me cubren como olas de un árbol. Un nuevo sol es como brillar mi día tras día.